Hola a todos, soy El Chavalín y como muchos me lo habían pedido, voy a hacer un video de cómo hacer un Legit Check con mis pares. Entonces, vamos a verlo y disfrútenlo. Y para empezar, lo haremos con una de mis siluetas favoritas, el Hypervenom. Yo siempre le checo bien que los laces estén bien. También normalmente tienes que checar lo que le pintaron aquí, que la calaquita y eso. Y los... Perdón, es que apenas fui a echar la reta y lo tengo ahí. Bueno, y ahora el tachón es importante con el encendedor. Lo checamos, le pegamos y se ve que está bueno. Sí. Me quemé. Y después, mi segundo par favorito es este, Class 55134. La verdad, pues, se le ve luego, luego que la piel, aquí lo que sus cocidos está bien. Y a mí me... Tengo un poco sucio. Se lo vi a Winnell Levy en una novela y por eso le dije a mi jefa que me consiguió el catálogo de clase. Legit. Y ahora, con este par, a ir de Off Witte, de Birli Habló. Vamos a... Pues luego, luego se ve que, por ejemplo, aquí la palomita del Nike está mal cocida y luego, luego se ve que no, no, no es Legit. Pero este, para ver si es Legit, hay que nada más pasarle así tantito... No, 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 güey. Tranquilo, güey. ¿Qué? No son tuyos, nada más te los prestamos, güey. Bueno, gracias. Eso fue todo. Espero que haya quedado muy claro. Muchas gracias.